Ahora que mi abuela Amina está bien muerta, me permito contarles por qué bailo tango. Bailo tango porque esa viejita que me llenó de cariño y de regalos, erotezando mi vida en mi infancia de niña pudiente, me hacía escuchar sus historias de su avenida corriente para mi éxtasis. Literalmente me arrulló con su tango de rusa inmigrante. Mi abuela fue una libertina, eso me marcó. Mi abuela era muy sexual, muy sensual. Siempre contaba que no había mejor abrazo que el que se tiene con un desconocido, y es así. Mi abuela era feroz, era feroz a la hora de las confesiones. Supongo que arderá en ese infierno y con esa salud que tenía. Muy bien feliz. Te quiero. No. 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 Gracias por ver el video.